Por aquí por esto, a la derecha, aquí a la derecha, cementería, fincas de venta, tenemos fincas de un acre, de dos acres, de cinco acres de venta con casa, muy bonita, cerca a la ciudad, cerca a los centros comerciales, cerca al mar, cerca a las playas, cerca a Walmart, cerca a los hospitales. Llame a Sergio Jaramillo, 239-645-6017, estamos para servirle, estamos para ayudarle, miren estas fincas que tenemos para la venta, un acre, dos acres, cinco acres, diez acres, veinte acres, con casa, fincas con casa, ya hechas con todos los servicios. Gracias por ver el video. 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 Llámenos. 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 Llámenos.